situación, y ellos nacieron así para vender en línea, el internet afectó muchísimo para bien a las empresas que ya estaban en internet, las tiendas son ahí. ¿Y qué pasó con las empresas que tradicionalmente habían seguido su modelo de negocio? Bueno, decían, a mi abuelo le funcionó, y a mi papá, pues yo voy a seguir así, ¿no? Y sigo la receta, ¿no? Este, como el caso, bueno, hay muchas, la siguiente doctora, hay muchas personas que no viven en esta heroica pueblo de Zaragoza, pero bueno, este es un negocio muy regional aquí localmente, que tiene, yo tengo muchos años de vivir aquí en Puebla, y desde que recuerdo que esta marca existía. Hoy, este, bueno, llegó a estar en muchos comerciales importantes, hoy, la verdad, no la veo, no sé si exista todavía, pero, este, esos modelos tradicionales, claro que el internet y la situación en la que vivimos ahorita, pues, borraron del mapa a muchos negocios, ¿por qué? Porque si no le habían entrado a modernizarse la innovación, al cambio, y a muchas otras cosas, pues, con el internet y con la gente comprando en línea todo el tiempo, pues, sí, pues, completamente, pues, tuvieron que desaparecer del mapa. La siguiente doctora, por favor. En este sentido, bueno, tenemos un trío que se forma en esta circunstancia. El COVID, más el internet, más los canales directos para llegar a los clientes. Hay, hay, este, muchos estudios que ustedes pueden, este, si les interesa esto de los negocios, yo los invito a que consulten, es que hay muchísimos, ya miles de, de, de estadísticas que hablan de la, del cambio en la conducta del consumidor, porque eso es algo muy importante. No nada más, eh, los negocios tuvieron que pensar en cómo seguir vendiendo. Tuvieron que adecuarse a cómo ahora la gente estaba viviendo, estaba consumiendo, estaba desarrollando un nuevo espíritu de vida. Entonces, pues, este, eh, eh, la conducta de compra del mes de, de las personas después del marzo se potencializó muchísimo a comprar en los comercios cercanos, en las clínicas que estaban cerca, porque no tenían que ir muy lejos y la gente decía, bueno, está cerca, no me contagio tanto. Es el razonamiento, ¿ok? Y bueno, pues, los de la colonia, no, no creo que estén tan contagiosos porque somos vecinos y nos cuidamos, ¿no? También se potencializó mucho la atención, la atención a los precios en internet. Hay muchísimas cosas que la gente descubrió que eran muchísimo más barato en línea que en las tiendas tradicionales donde la gente compra. Y bueno, parte del ingreso de las, de las familias, ahora tuvo que destinarse a comprar muchísimos productos desinfectantes. Vean a su alrededor, de repente, ya estoy segurísima en los lugares donde viven. Empezaron, o no empezaron a ver que alguien en su coche abrió y vendía cubrebotas, otro por ahí, caretas. La, la gente en los cruceros vendía caretas. Una vez vi en internet de 100 pesos, pero las tenía 10, 20. Hubo negocios COVID que se pusieron. Este, yo también tuve, emprendí un negocio de, 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 y los vendí muy bien. Reparto domicilio y todo muy bien. Pero nada más el gobierno dijo, vamos a abrir las cosas, vamos a bajar el semáforo de color. Y la gente dice, no, ya no, ya no pasa nada. Y ahorita estamos en una parte de, 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 tenemos que readecuar a, a otra, a otra normalidad y otra percepción del consumidor. Pero en este escenario, pues, la gente tuvo que entrarle a vender en línea a ninguno, no se creaba de otra. Y, bueno, este, también, las compras online, ¿qué pasó? Bueno, hubo mucho más ofertas y precios accesibles. Te decían, bueno, si tú compras en línea, hay un 50% de descuento. Pero si vas a la tienda, este, cuesta el precio normal. Entonces, la gente decía, bueno, pues mejor agarro mi celular y lo, lo compro por, por internet, ¿no? Este, a la gente se le, se le hizo muy cómodo estar en internet comprando. Y también, aparte de eso, pues, ahorraba mucho tiempo. Vean, la, la plataforma de Bancomer, en línea, se potencializó su uso impresionante. Al principio de la, de la pandemia, incluso hubo días que se bloqueó, que se cayó, porque la gente tenía que hacer las transacciones financieras y, bueno, pues, fue una maravilla que ya existiera. Este, en la plataforma de Adomar, la gente se atrevió a usarla. No queda de otra, ¿ok? La siguiente, por favor. Entonces, este trío se volvió indisoluente, ¿no? Y hasta ahorita, pues, yo creo que va, va a seguir por otro rato, porque los clientes se dieron cuenta que comprar en internet era más directo. Y ya no tenían que depender de un horario, o de alguien, o de una tienda, o de un vendedor para hacerse de las cosas. La siguiente, por favor. Entonces, por esto es un modelo de, de negocio muy bueno, porque tú estás directo vendiendo con tus clientes y no necesitas a tus intermediarios. América Latina se transformó, yo los invito a que, a que conozcan este, este impacto, el impacto económico del COVID en México y en países de América Latina, lo pueden encontrar en la página de la Asociación Mexicana de Ventas Online. Y tienen unos estudios súper recientes que los puede ayudar a visualizar cómo está el mercado de sus negocios. Y no importa que su negocio sea chiquito o grande, aquí la información es muy, implementó muchísimo sus ventas, así como otros países de América Latina. Y además, este, pudimos contactarnos con otras, con otros países. Y la gente se dio cuenta que se podía vender, pues no nada más en su colonia o en su ciudad, sino en otro día. Oye, es que me pidieron, me dijeron que, que si mis techos, pues ya los puedo mandar al Estado de México. Y dije, pues no sé, creo que DHL sí ya puedes mandar, este, cosas congeladas ahí, con empaquetadas al vacío, pues inténtalo, ¿no? Entonces, este amigo, pues dijo, bueno, pues voy a vender tacos empaquetados al vacío, este, pues si los quieren, se los mando, ¿no? Entonces, la gente descubrió que podrías llegar a gente que ni siquiera te imaginaba que pudiera, pues, querer tu, tu mercancía, ¿no? La siguiente, doctor. También, estos, estos, estos estudios, este, tuvieron que, bueno, estos estudios nos muestran el impacto que tuvo el COVID en algunos negocios que, algunos, como les dije, tuvieron que superar esta situación. Por ejemplo, la industria turística, la demanda de los productos, algunos productos se acaban de perder porque la gente no llegaba ya, este, a los supermercados o a las tiendas. Este, los viajes que se hacían a México o que salían de México. El tema del suministro, este, pues la fábrica se quedaron sin colaboradores y, bueno, empezaron a hacer algunas cosas. Yo estuve buscando medicamentos por dos semanas y no lo encontraba porque el laboratorio estaba trabajando a, a un 10, 20% de su capacidad. Entonces, tenemos una crisis de abasto en algunos productos. La siguiente, por favor. En esta crisis, entonces, también es muy importante identificar, como va a mostrar ahorita en esta, en esta lámina, la vida restringida, cómo creó una nueva economía en casa. Entonces, las personas, bueno, yo la verdad sí he estado así como en cuarentena todavía, porque sí, sí me da, me da, este, miedo ver que tanta gente hay, este, sin tener los cuidados y contactándose cada cinco minutos. Y todos los lunes hay un repunte de contactos, ya hay que llamar a todo el mundo, se fue alantro. Pero, bueno, este, perdón por el, mis cinco minutos de quejas, pero aquí hay que entender un poquito que, cómo es, gracias al internet, se potencializó muchísimo, por ejemplo, las compras, vean esos porcentajes que están aquí. Y gracias a Dios, decía, dice un estudiante, existe Netflix, maestra, porque yo soy cinéfilo y los cines no los han abierto, y ahora, este, descubro Netflix porque no lo, no lo, no lo conocía, porque aquí en mi pueblo, pues, a duras penas llegué al internet y, bueno, ya descubrió Amazon Prime y ya descubrió que el entretenimiento estaba en su tasa, ¿no? Entonces, vean, ven en esta tabla lo que representa todos los productos que se potencializaron con esta nueva economía en nuestras hogares. La siguiente, por favor. Bueno, pues ya, hasta aquí, creo que todos entendemos que estos canales digitales de comercialización, pues, son excelentes, pero hay, hay un tema. ¿Cuál es el problema de un canal de distribución digital? Les voy a decir que el rey de la distribución en línea está más. Ella empezó en una cochera. Entonces, aquí no hay tema de que no tengo dinero para empezar, es un tema de estar actualizados y de entender cómo funcionan las cosas. Porque no nada más hay que tener nuestras cuentas en Instagram, en Facebook, o con nuestra página padrísima, o nuestro WhatsApp empresarial. Ah, es que yo tengo mi canal de YouTube. No, no. Puedes estar donde quieras en la red, pero hay un problema muy, muy complejo en los canales de distribución directa. Entonces, en internet. La siguiente, por favor. No, la siguiente. Miren, el problema de tener canales de distribución digitales o canales complementares, como les digo, es la logística y la capacidad de respuesta que tengas para tus clientes. Y aquí, aquí, subrayen el que tengas para tus clientes. Este es un ejemplo de un excelente canal complementario de distribución, es la aplicación de la central de abasto de la Ciudad de México. Y ahí dice, clic, abasto, la central de abasto en línea. O sea, sensacional la idea se les ocurrió al grupo que lleva la central de abasto de la Ciudad de México, que es la más grande del país. Y ven, tenían todos los productos que venden, un muy buen diseño de imagen, un excelente líneas, un carrito de compra, que podían comprar y pedir para que quisieran, sin necesidad de ir a oler las cebollas y los trajos y todo a la central. Su teléfono de ayuda, bueno, una página muy, muy bien hecha, no es una aplicación, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Antes de la pandemia teníamos ticket promedio 700 pesos, después de marzo, 3,000 pesos ticket promedio de clientes. ¿Vale? El problema de clic que abasto fue la logística. No tuvieron, no previeron la cantidad de pedidos que iban a tener en línea, la capacidad de respuesta, de quiénes iban a entregar los productos, las distancias con las que iban a llevar las cosas. Entonces, colapsaron. Están llenos de demandas en la Profeco, no cumplieron con las entregas, pero que cobra en automático la aplicación. Y, pues, la gente dice, oye, es que nunca me llegó, este, ¿y qué sucede? Pues, nunca me llegó el producto. Y entonces, pues ya, es una, es una, es un canal de distribución directo. ¿Y qué pasó? Pues, colapsó. Precisamente porque no tuvimos la capacidad de, este, de ofertar los productos o hacerles llegar el producto adecuadamente al cliente. La siguiente, por favor. Bueno. Todo este tema del COVID empezó en China. Y los chinos tuvieron una crisis igual dura o más que la nuestra. Recuerden que los chinos han, han desarrollado por mucha creatividad cualquier tipo de negocios. Yo no estoy diciendo que sean buenos, estoy hablando de su capacidad de innovación, de desarrollo, de canal de distribución. Vean su página, es una de las que vende carretadas de miles de dólares por minuto. Pero, ¿qué hicieron los chinos? Pues, tuvieron que reinventarse. Y en este reinvento, pues, miren, ellos diseñaron, pues, esta, esta cadena, ¿no? Esta, que, esta cadena que, que para estar en línea y para tener que, porque para ellos esto fue el hacerlo de, de la mejor manera, pues, tuvieron que hacer más flexible la cadena de abastecimiento. Es decir, tuvieron que hacer compras anticipadas. Y yo sé que se están vendiendo cubrebocas ahorita y los voy a vender en línea, pues, ni modo, me voy a abastecer más. Entonces, va a llegar un momento que el fabricante va a colapsar y no vamos a tener. Tuvieron que tener mucho cuidado en la movilidad del personal, porque la central de abasto necesitaba choferes, necesitaba gente que estuviera administrando la página, la aplicación. Si necesitas gente para administrar todo lo que está detrás de un servicio digital, no creas que solito vete la página, ¿no? Ni la publicidad es garantía de venta en Instagram y en Internet y es garantía de que todo el mundo te vea. Somos el .000000, no sé cuánto cero más, en un mundo digital. Y además, si nos gustan en inglés, tenemos más capacidad de aparecer, pero si nos gustan en español, somos el .0, .1 de información, la que está en español en el mundo del Internet. La mayoría está en inglés. Bueno, tuvieron cuidado de movilizar al personal, tuvieron mejoras en el canal con las contras comunitarias.